un gran día para todos miren ese cielo tan hermoso que tenemos atrás la belleza de la creación de dios armas poderosos que dios nos ha dado gratitud también dándole gracias al señor todo el tiempo por la hermosura que nos regala cada momento de nuestra vida voy a contemplar nuestro planeta y disfrutar de todo lo que nos ha dado dios gracias al señor por eso por eso dice primera de tesalonicense 5 17 oren sin cesar oren constantemente dándole gracias a dios por todo y en todo y el estar orando continuamente es mantenernos conscientes de la presencia de dios imposible no creer en dios con semejante hermosura de cielo el creador del cielo y de la tierra estar conscientes de su presencia de que él es un dios verdadero de que él es un dios que nos escucha que quiere que tengamos una comunicación continua con él que no perdamos esa armonía que tengan que tenemos sino que al contrario hagamos acrecentar nuestra oración nuestra intimidad con él dándole gracias a dios por todo orando en todo tiempo manteniéndonos unidos con él llevar todas las situaciones ante él y qué tal hoy si le agradecemos y le agradecemos por todo lo lindo que nos ha dado esa es una arma poderosa orar en agradecimiento y reconocer que si estamos vivos es por el amor y la misericordia de dios y que miren cómo no creer en dios cómo no creer en su hermosura así el único pintor divino nadie puede compararlo por más acuarelas que usen y colores jamás darán el color que hizo el dios del cielo el creador del universo entonces yo te invito hoy para que oremos y para que le demos gracias a dios por su inmenso amor y señor oramos en esta hora y te damos gracias por tu hermosura gracias porque no hay un dios tan poderoso y bello como tú señor y tu palabra dice que oremos continuamente que meditemos en ti que pensemos en ti todo el tiempo y yo te pido espíritu santo que pongas en cada corazón ese anhelo ese deseo de estar conectados con tu presencia señor y queremos señor mantenernos unidos en el espíritu mantenernos unidos en la oración dándote gracias por tu hermosura por tu bondad por tu belleza gracias por las familias que están conectadas gracias por estos medios donde podemos transmitir tu palabra señor y gracias por cada corazón por todas las personas en todo el universo donde quiera que estén señor muchas gracias padre te damos gracias en el nombre del padre del hijo del espíritu santo de dios porque él es bueno y misericordioso gracias soberano creador del cielo y de la tierra te adoramos y qué tal si le dices conmigo te adoro señor te adoro y te doy gracias amén